¿Podrán tus silbidos traernos al programa Música Clásica? En el momento que lo dijeron, ya pensé cuál me apetecía. Te voy a decir una cosa, José Julio. Dime. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me ha gustado más lo del cine. Tu desafío, Música del Cine. Me ha resultado complicado, ha sido un reto de verdad. Aquí la interpretación también tiene que estar presente. De alguna manera, porque el cine al final es interpretación. En la preparación de estos temas para los de hoy, la verdad es que he sufrido una especie de montaña rusa emocional. Recuerda que conforme vayan cambiando las canciones, tiene que haber emociones diferentes. Pues vengo contento, vengo contento, vengo con fuerza. Hoy de momento me siento bien. Gracias. Gracias. Gracias.